La propia comunidad romántica se hizo esa noche Se llamó allá en New York De nuestro amigo Alex De nuestro amigo Johnny de Lugo, Bajau De Zapata, México Y de Ciencias ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! ¡Buenas amigas! Te amo para siempre Que a través de un mundo Las razones me van a Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Con La Vida en toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Que a través de un mundo Las razones me van a Y yo te quiero para siempre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!